Hermanito. Wendy Alice Uzumaki actual reina de los magos, hermana gemela mayor y esposa principal de su amado hermano mayor Naruto Kenshin Uzumaki amo de los 10 anillos de Solomon y el actual y más poderoso de los reyes magos solo estando por debajo de los grandes reyes que dieron origen a su mundo intento llamar a su hermano mayor quien actualmente estaba bueno estaba dándose un baño demasiado minucioso en el primer lago que encontraron. Porque bueno hacía solamente un par de horas ellos habían sido llevados a la zona del origen por su hermano menor idiota Naruto Phoenix quien se hizo pasar por el gran dios Pokémon Arceus un ser que estaba al mismo nivel que el dios creador de los dragones el poderoso Fatalis Blanco quien era un ser que estaba al mismo nivel que el poderoso Kiyu el dios demonio y bueno ciertamente ninguno de los dos se creyó el cuento de Phoenix al pretender ser Arceus. Después de todo los dos conocían a la existencia en si y bueno su forma de hablar y su esencia eran muy diferentes a las de Phoenix. Pero bueno aún y cuando sabían que ambos que era falso no pudieron evitar querer ir a la aventura es decir una pollito ventura de Phoenix salió mal y ahora el mundo Pokémon estaba en peligro de desaparecer. Bueno pese a tener casi 17 años los dos seguían siendo niños en el corazón y bueno ciertamente los dos estuvieron de acuerdo con partir a la aventura de inmediato. Solo que su hermano mayor superficial y narcisista cayó de cara en un charco de barro nada más llegar. Y bueno estaba al menos 99, 9999% segura de que era culpa de Phoenix pero bueno el punto era que su hermano siendo como era simplemente grito y corrió como alma que lleva el diablo para encontrar un lugar donde lavarse. Y tan pronto como encontró este lago pues ir inmediatamente de desnudo y comenzó a bañarse de forma tan minuciosa que bueno llevaban aquí casi dos horas. Creo que ya estás completamente limpio, además no hay hechizos de higiene. Pregunto Wendy haciendo que su hermano mayor se congelara en el instante se había olvidado completamente de ese pequeño detalle pero de nuevo era considerado el hermano más majestuoso y después de Astaroth era el más narcisista y con peor reacción cuando se trataba del mancillamiento de su cuerpo. Aún tengo lodo en mi cabello. Pregunto Naruto en un intento de mantener la apariencia digna y relevante con su hermana pero de nuevo él era orgulloso a más no poder. Una pregunta que por supuesto hizo que Wendy rodase los ojos antes de negar con la cabeza y soltar un pequeño suspiro antes de simplemente usar sus propios anillos para secar vestir y arreglar el cuerpo de su hermano antes de usar su telequinesia para sacarlo del lago y ponerlo a su lado antes de simplemente acomodarle el cuello de forma manual. Algunas veces eres demasiado exagerado hermano. Dijo Wendy antes de simplemente soltar a su hermano pequeño. Y entonces ahora, ¿hacia dónde vamos? Pregunto ya que bueno su misión era simple y llanamente derrotar a las organizaciones criminales. Bueno ese era el objetivo principal de su estadía aquí el secundario era uno para cada uno de ellos. Naruto quería todos y cada uno de los Pokémon del mundo entre ellos un bonita Shinya quien nunca iba a dejar evolucionar ya que el rápida Shinya era feo en su humilde opinión. Y ella, bueno ella simplemente quería crear un equipo de los Pokémon más bonitos de todos por cada región, menos ambicioso que su hermano pero mucho más superficial. Por cierto, ¿sabían que el plural de Pokémon es Pokémon y no Pokémon so Pokémon es? Bueno yo me enteré ayer y me quedé como el meme de la cara de Pikachu. Buscar un pueblo, comprar Pokéballs y posteriormente capturar unos cuantos Pokémon y por qué no participar en la liga suena divertido. Dijo Naruto con una sonrisa ya que bueno, aunque era legalmente un adulto una vez más lo cierto es que aún tenía un espíritu aventurero y bueno quería vivir la aventura completa de más que clase de ser humano normal con alma. No quería vivir una aventura como esta si tuviera la oportunidad, carajo incluso Archer en su peor momento, es decir cuando era un grandísimo imbécil habría pensado que esto era jodidamente divertido. ¿Qué hay del equipo malvado de turno? Pregunto Wendy sabiendo que bueno lidiar con los equipos malvados de turno sería bastante difícil para empezar, aunque podrían usar magia para ello no sería muy buena idea ya que bueno ella era poderosa la realidad misma se doblaba a su voluntad, pero su hermano, su hermano era virtualmente un dios y cualquier cosa que él hiciera sería bastante exagerada. Obviamente lidiaremos con ellos, pero a la vieja usanza, ya sabes vamos y si interfieren con nosotros simplemente los aplastamos. Dijo Naruto mientras agitaba su mano ya que bueno para empezar ellos no tenían idea de cómo empezar a rastrearlos. Además los equipos villanos de Pokémon eran, bueno bastante estúpidos y salvo por el villano de la primera y la quinta generación en realidad todos tenían planes bastante mediocres, o potencialmente autodestructivos, pero bueno eran humanos normies así que era normal que fueran estúpidos. Ahora sintiendo ante lo dicho por su hermano mayor Wendy simplemente intentó usar uno de sus habilidades de chakra para sentir el área a su alrededor para intentar encontrar el pueblo más cercano y tras hacerlo simplemente abrió sus hermosos ojos carmesí en estado de shock, verán su técnica de detección en realidad no era precisamente capaz de detectar lugares en cuestión ella simplemente usaba su conexión con la magia presente en todos los reinos para sentir los alientos vitales de cada ser viviente en su mente y hacerse un mapa mental del lugar, y tan pronto como lo hizo sus ojos se abrieron en antes de suspirar en resignación. El pueblo más cercano está a media hora hacia allá. Dijo Wendy mientras apuntaba hacia el norte donde según su mapa mental estaba el pueblo que dio origen a toda esta saga el mítico pueblo paleta, lado malo Ash Ketchum existía y si su sentido del tiempo era correcto el chico idiota intentaría convertirse en entrenador Pokémon ahora mismo, y bueno Pikachu era un Pokémon tan mono que su corazón ególatra y egoísta no podría permitir que él tuviera un entrenador tan estúpido. Sin embargo en ese mismo momento Naruto el maestro indiscutible de la legeremancia simplemente había leído la mente completa de su hermana mayor haciendo que sus ojos se abrieran un poco antes de simplemente activar el anillo de la realidad para asegurarse que su hermano obtuviera lo que quería después de todo para él su hermanita mayor sus caprichos eran ley y él era su sirviente dispuesto a todo por hacerla feliz, así que simplemente jugó con la realidad misma para transportarse lo más cerca posible algo que bueno no costó mucho tiempo ya que bueno literalmente era el dios de cualquier mundo en el que se encontrara gracias a los diez anillos de Solomon. Presumido. Dijo Wendy antes de golpear juguetonamente a su hermano en el hombro ya que bueno ciertamente le estaba gustando ser anticlimático esta no era una aventura si no caminabas. Vivo para servir hermana mía. Dijo Naruto con una sonrisa juguetona mientras le hacía una reverencia burlona a su hermanita quien simplemente se rió de buena gana antes de simplemente comenzar a caminar hacia el laboratorio del profesor OAK ya que siendo la ama y señora de la mente con poderes de manipulación mental incluso superiores a los de su hermano mayor ella sería la más indicada para convencer a Samuel OAK de darles un Pokémon inicial a pesar de que ni siquiera los conocía y bueno el plan equipo Pokémon super lindo dependía de sus habilidades de control mental. Pronto Naruto la siguió y cuando finalmente llegaron al laboratorio del profesor OAK Wendy tocó la puerta y cuando uno de sus asistentes abrió la puerta esta misma les indicó que entrarán al parecer el profesor OAK daría un Pokémon a cualquiera que viniera a verlo bueno eso o Phoenix hizo algo para ayudarlos y bueno sin duda alguna estaban seguros de que era la segunda opción. A ustedes deben ser los jóvenes Naruto y Wendy de los cuales el joven Phoenix me hablo realmente les agradezco que hayan venido. El profesor realmente había confirmado sus sospechas Phoenix había hecho de las suyas. Entonces van a empezar su viaje como entrenadores Pokémon E ¿están emocionados? El pregunto preguntándose si estos niños serían tan frívolos y enérgicos como el otro que había venido unos días atrás. Esto por supuesto hizo que ambos gemelos se miraran de reojo durante unos segundos antes de encogerse de hombros y hablar en perfecto unísono. Por supuesto que estamos emocionados ¿quién no estaría emocionado por ser entrenador Pokémon? La respuesta de los gemelos ciertamente hizo que el profesor Pokémon sonriera ya que bueno estos chicos por lo que había dicho el hombre anterior estos dos chicos le ayudarían definitivamente desentrañar todos y cada uno de los misterios de este mundo maravilloso. Siendo ese el caso me imagino que ya saben cuál es el Pokémon inicial que quieren ¿no es así? Preguntó Ag mientras les mostraba las cuatro Pokéballs en el laboratorio. Deme al Pikachu. Dijo Wendy sin dudarlo el equipo Pokémon cute de Kanto necesitaba a Pikachu definitivamente, además se negaba rotundamente a permitirle a Ash tenerlo sencillamente no lo merecía a menos en su para nada humilde opinión. Está bien. Dijo Ag con una pequeña gota sobre su nuca mientras seleccionaba la Pokébolas del ratón eléctrico y tras eso se giró hacia el hermano menor y leí con la misma pregunta, una pregunta que hizo que Naruto se quedara pensando en ello durante unos cuantos minutos antes de finalmente ascendir. Naruto respondió haciendo que Oaka sintiera antes de tomar la segunda Pokéball y tras eso le entregó las dos a los gemelos quienes las tomaron instantáneamente antes de dejar salir a sus iniciales. Hola. Fue lo dicho por las dos pequeñas criaturas en el mismo momento en que salieron de la Pokéball, bueno al menos para Naruto y Wendy ya que para Oaka bueno solamente habían dicho sus nombres como todo Pokémon normal. Hostia puta el don si funciona en ellos pensaron los dos hermanos completamente sorprendidos ya que bueno no se esperaban que sus dones sirvieran para entender los corazones de los Pokémon. Pero bueno no se dejaron sorprender mucho por esto y pronto se arrodillaron ante sus Pokémon y les acariciaron la cabeza provocando que el ratón eléctrico famoso por su mal temperamento en los primeros capítulos le diera una pequeña descarga eléctrica a Wendy quien bueno luego de haber criado algunas cuantas ánguilas eléctricas verdaderamente no le hizo mucho daño sino más bien le dieron un poco de molestias. Muy bien gemelos ahora les entrego sus Pokédex y sus 5 Pokéball de cortesía. Les dijo el profesor mientras le entregaba a Naruto sus Pokédex ya que bueno Wendy estaba discutiendo con el Pikachu como si esta en verdad fuera capaz de entenderla o que poco sabía el sobre la habilidad de los gemelos. Se lo agradezco mucho profesor Oak, las guardaremos bien durante el viaje, venenana tenemos que movernos, nos vemos viejito. Dijo Naruto antes de regresar a su Pokémon a su Pokéball mientras que Wendy simplemente tomó a Pikachu en sus brazos antes de comenzar a seguir a su hermano fuera del laboratorio Pokémon, haciendo que el profesor Oak simplemente negara con la cabeza antes de negar con la cabeza, solo esperaba que obedecer a su tatarabuelo en esto no viniera a morderles el trasero. XX XXXX, más tarde ruta 1. Oye hermano. Una vez más Wendy llamó la atención de su hermano ya que bueno llevaban casi media hora en la ruta 1, o mejor dicho en el inicio de la ruta 1. Si Wendy. Naruto la llamó de regreso. Realmente vas a atrapar todo lo que se mueva y enviarlo a la tesorería del rey. Pregunto la chica haciendo que su hermano se girase para ver a su hermana mayor con una sonrisa, ya que bueno en realidad tenía un plan, reproducción y crianza selectiva de Pokémon en su mundo, ¿por qué? Bueno evidentemente porque le pareció divertido. Por supuesto que no, no he capturado ningún Ratata. Dijo Naruto mientras señalaba hacia los pequeños Pokémon ratón que estaban corriendo entre los pies de los dos gemelos quienes no tenían intención alguna de atraparlos, bueno Naruto no tenía intención de atrapar más de uno Wendy simplemente no los atraparía en su opinión, eran feos. Si, pero, ya has atrapado cerca de 20 Pidgey, y te soy sincera quisiera llegar a una ciudad pronto para descansar no se tu pero no quiero dormir en una tienda de campaña barata como la que nos dejó Phoenix, además finalmente conseguí convencer a Chu de que seamos amigas y esta empezando a irritarse por verte dando vueltas de aqui para alla en la hierba alta buscando Pidgey. Dijo Wendy ya que bueno su pequeña amiga ya estaba dormida luego de haberse aburrido tras ver a su hermano caminar como idiota por toda la hierba del lugar. Honestamente, sigo sorprendido de que este mundo funcione así. Comento Naruto quien bueno estaba sinceramente sorprendido de que este mundo funcionara como en los videojuegos lado bueno solo tendría que buscar la guía del juego en la tesorería del rey para ver que Pokémon aparecían en cada ruta. Phoenix. Dijo Wendy quien había descubierto unas cuantas cosas de su conversación con Pikachu antes de que esta se durmiera, para empezar no había machos solo hembras y bueno estaba levemente perturbada por Pokémon claramente masculinos como Machamp o peor aún los Pokémon que literalmente eran una bolsa de basura, y como segundo todos los humanos de este mundo tienen acceso a un sistema de gestión que les permite ver exactamente que Pokémon tienen e invocarlos desde el PC portátil, ergo esto era completa cosa de Phoenix. Supongo que tienes razón. Dijo Naruto desinteresadamente antes de caminar hacia su hermana para posteriormente poner su brazo alrededor de su cuello y posteriormente comenzaron a caminar hacia la ciudad verde, ignorando completamente como a unos cuantos metros de ellos unos cuantos cientos de Sperros estaban abalanzándose sobre un pobre entrenador novato con muy pero muy mala suerte. XXXXX. Está bien Charmander, colmillo fuego. Y una vez más Naruto le ordenó a su Charmander quien simplemente corrió a toda su velocidad para morder a Ratata con fuerza con sus colmillos impregnados en fuego consiguiendo debilitar a su décimo Pokémon ratón que bueno tenían una extraña fascinación por abalanzarse contra ellos, tal vez eran demasiado afectados por su don. Esto está comenzando a ponerse molesto hermano con este es el número 30. Wendy quien había derrotado a varios otros ratatas por su cuenta le dijo a su hermano quien simplemente se había inclinado para curar a su Pokémon utilizando su magia curativa ya que bueno estaba cansado luego de 10 batallas seguidas sin descanso, lo malo de los Pokémon del inicio del juego era que se cansaban mucho y muy rápido debido a sus bajas estadísticas. Es molesto, pero de nuevo tenemos el don de Pendragon hermana esto era algo que debimos suponer que pasaría, ahora simplemente continuemos el camino. Dijo Naruto antes de regresar a Charmander a su Pokéball para continuar con el camino algo que hizo que su hermana asintiera. Supongo que tienes razón. Dijo Mito una de las más grandes desventajas de su don era que bueno no tenían forma alguna de apagarlo no obstante estaban seguros que tan pronto como consiguieran Pokémon fuertes pues pronto los Pokémon más fuertes los más débiles dejarían de intentar acercarse a ellos después de todo el fenómeno Apex funcionaba de esa manera. Ayuda, alguien por favor ayúdeme. Pronto los dos escucharon la dulce voz de una niña gritar haciendo que los dos se mirasen mutuamente antes de salir corriendo para ayudar ya que bueno aunque odiaran a los normis las personas de este mundo no eran sus normis, además no es como si dejaran morir a un niño aunque no tuviera magia en sus cuerpos. Sin embargo tan pronto como encontraron la escena pues notaron algo que no tendría que haber pasado para empezar, pues resulta que la voz que estaban escuchando no era la de una niña sino que bueno estaban escuchando la voz de una pequeña Ralts, algo que no tenía el más mínimo sentido ya que bueno era un Pokémon de Oen y no de Canto, pero bueno fuera como fuere vieron como la pequeña estaba llorando y asustada porque un maldito Ursaring un Pokémon de Joto estaba persiguiéndola. Que alguien me ayude por favor tengo miedo. La pequeña lloriqueó con sus ojos rojos cerrados por el miedo. Al final Naruto siendo naturalmente más rápido que su hermana y al notar que era ella quien pedía ayuda simplemente lanzó un hechizo punzante no verbal hacia Ursaring quien al sentir un terrible dolor debido al poder del hechizo se giró con una furia ciega hacia el pelirrojo olvidándose completamente de la pequeña y corrió tan rápido como pudo contra el humano quien simplemente se sacó un Astaroth y atravesó el corazón del gigantesco oso Pokémon con el cual cayó al suelo con un ruido sordo y tras eso comenzó a caminar hacia su hermana quien ya estaba consolando a la pequeña Ralts con un abrazo cálido y pequeñas caricias en su cabecita. Ya, ya tranquila pequeña, el Pokémon malo y feo ya no está, ya nadie te va a hacer daño. Le susurró Wendy haciendo que la pequeña la abrazara más fuerte claramente aún estaba sumamente asustada. Ya, ya tranquila, todo va a estar bien, ahora puedes decirnos por qué ese Ursaring te perseguía. Le pregunto la Uzumaki a Ralts quien pareció confundida de que los humanos pudieran entenderla sin que ella usara sus habilidades psíquicas. Hace unos días una manada de Pokémon perros negros con cuernos que escupían fuego nos atacaron a mi y a mi mamá. La pequeña comenzó con su historia haciendo que los ojos de Naruto se abrieran que clase de idiotez hizo Phoenix para hacer que los Pokémon de todas las regiones estuvieran en esta región. Mi mamá pudo salvarme, pero ella no puso salvarse. Y con esto la pequeña comenzó a llorar. Y. Yo, llevaba días sin comer, vi unas vallas y me acerqué para comer algunas, pero ese Pokémon malo me rugió. Yo me asusté y corrí, pero él me siguió. Tras eso la pequeña una vez más se lanzó contra los brazos de Wendy quien bueno, ciertamente se sintió levemente conocida por la situación de esta chica, ciertamente no tenía una historia muy bonita, pero de nuevo los Pokémon legalmente eran animales así que esto tristemente era la ley del más fuerte y sin los humanos actuando bueno generalmente muchos Pokémon tendían a morir, algo que por supuesto ni los juegos ni los videojuegos siendo PG-13 no se atrevían a mostrar. Así que perdiste a tu mami. Naruto le preguntó a la pequeña mientras se arrodillaba junto a su hermana para acariciar a la pequeña la cual simplemente le asintió. ¿Dime tienes hambre? Y por supuesto tras esta pregunta la pequeña simplemente se limitó a sentir antes de hundirse más en el pecho desarrollado de su hermana mayor. Quien al ver los ojos de Naruto decidió esperar, después de todo si alguien sabía cómo superar la muerte de alguien a quien amas ese era su hermano después de todo ella realmente no era muy cercana a los hermanos de la hermandad, así que simplemente se puso de pie con la chica en sus brazos antes de entregársela a su hermano provocando que la pequeña se acurrucara contra el abrazo más firme de su hermano mayor. Yo también sé lo que se siente perder a alguien que amas. Murmuro Naruto haciendo que los grandes ojos de la pequeña lo mirasen fijamente. De ahora en adelante vamos a cuidarte si, anda ven vamos a buscarte algo de comer. ¿Fuiste realmente valiente pequeña seguir luchando aún estando sola, realmente te admiro, dinos tu madre te dio un nombre? Pregunto Wendy a la pequeña ya que si era así entonces la llamarían por su nombre de ahora en adelante. Lu, Luna mami me llamaba Luna. La pequeña les dijo aún estando en los brazos de Naruto. Finalmente tras llegar a un pequeño claro los dos hicieron un pequeño campamento para ligera frustración de Wendy a quien en realidad no le gustaba pero para nada el acampar, sin embargo a Naruto no le importó mucho así que simplemente le dio a la pequeña Luna algo de comer, afortunadamente siendo un experto en todo tipo de criaturas el sabia muy bien quedarle de comer a los pequeños cachorros, y aunque ella ciertamente seguía asustada algo le decía que estas personas no iban a lastimarla así que comenzó a comer lentamente, y cuando todos terminaron de comer los gemelos se fueron a dormir con la pequeña Luna durmiendo cerca del hermano varón ya que a sus ojos él era el más fuerte de los dos y siendo aún realmente pequeña no le gustaba estar sola en el bosque y no quería volver a estar sola. Al día siguiente cuando amaneció los dos viajeros dimensionales notaron como la pequeña Ralts se había metido en el saco de dormir de Naruto sabiendo que ella se había acurrucado con el hermano menor en la noche, porque simplemente tenía miedo de dormir sola en ese bosque, en cierta forma a Naruto le recordaba bastante a Mito cuando eran más pequeños, después de todo ella le tenía miedo a los truenos y en Uru tendía a llover mucho y muy seguido. Finalmente, tras un rato más Ralts se despertó y vio que sus salvadores no estaban en la tienda y naturalmente salió de ella completamente asustada ante la idea de volver a estar sola, sin embargo, tan pronto como salió se encontró con los gemelos Uzumaki, así como a sus Pokémon sentados en una pequeña mesa esperándola para comer algo. Anda Luna ven y come con nosotros. Dijo el hermano mayor haciendo que Wendy la siempre cariñosa y maternal y chica que era caminase hacia la pequeña Ralts para ayudarle a comer y tan pronto como el desayuno terminó y tras recoger el campamento gracias a la tesorería del reina Ruto le hizo una pregunta. Entonces pequeña Luna, ¿quieres viajar con nosotros si es así ya no estarás sola? Nosotros te protegeremos y con el tiempo te volverás fuerte y seguro serás tan fuerte y poderosa como lo fue tu madre. Y tan pronto como dijo esa pregunta se arrodilló frente a ella mostrándole una Pokémon en su mano derecha. La pequeña Luna miró a sus salvadores y a sus Pokémon y estuvo de acuerdo en ir con ellos, así que tocó el centro de la esfera frente a ella y entró, uno, dos, tres, y las estrellas que confirmaron la captura de Luna en su Pokéball le dijeron a Naruto que había conseguido una pequeña Pokémon realmente especial. Y finalmente cuando los gemelos estaban por continuar con el camino la pequeña Luna salió de su Pokéball antes de subirse a la espalda del hermano menor. No quiero estar ahí dentro, quiero ver el final de este mundo como se lo prometí a mi mami. Les dijo la pequeña Pokémon haciendo que los dos hermanos le sonrieran antes de simplemente seguir con su camino ya que ciertamente no tenían problemas con eso, por otro lado Naruto aún tenía en mente el asunto de los Pokémon de otras regiones en canto, al final simplemente suspiró ya que seguramente esto era solamente otra cosa de las estupideces de Phoenix. ¿Esta historia continuará?